¡Piñera! 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 Miles de simpatizantes se tomaron las calles de Santiago para celebrar el triunfo de Sebastián Piñera en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo. Si bien el expresidente no se convenció de la victoria hasta que obtuvo el 25% de los votos escrutados, varios dirigentes de Chile Vamos ya celebraban, mientras sus simpatizantes se congregaron en masa fuera del hotel en que se encontraba colapsando la entrada. Es un triunfo importante porque la verdad que el país va a surgir. Y todos estamos en esa. Piñera yo creo que es el resurgimiento para Chile. Es fantástico, es fantástico. Lo único que quería que era ganar a Piñera. Es una gran persona, un gran presidente para Chile. La celebración del triunfo también se replicó en regiones donde los representantes de Chile Vamos hicieron un llamado a la unidad para que Chile alcance el desarrollo. La elección de Piñera concreta el giro a la derecha que ha dado América Latina en los últimos años y sigue los pasos de Macri en Argentina, Santos en Colombia o Temer en Brasil. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.